I feel so good, it's alright, right, right, in the Beverly Hills, yeah, night to one, I'm so high Alegras que no tengo tiempo para ti, que me digas eso, no sabes como me hace sentir Oh si, pues que tu no entiendes, nena, que yo vivo de la música El cielo es azul y a veces gris, se pone así, si estas triste o infeliz, o es que tu no entiendes, nena, que yo vivo de la música Música que sale del alma y el corazón, música que expresa la mas mínima emoción Y como no, si a cada tema le pongo dedicación, como no, si hablo de la vida, calle y del amor A veces quiero darte un beso y tu gritas no, dices estar guapa y yo te doy toda la razón Como no, si quieres tiempo y eso no lo tengo yo, buscas a alguien que te quiera, yo te quiero un poco Hey, allá arriba a mi diosito le pido un deseo, que te diga al oído lo mucho que te quiero Que se den cuenta al mundo entero que soy imperfecto Humano en carne y hueso, con todo y los defectos, caminando descalzo y caliente el pavimento Un viaje muy largo hacia ti, pero sin regreso Un camino de arrepentimiento y sufrimiento, lo único que queda decirte es lo siento Alegas que no tengo tiempo para ti, que me digas eso, no sabes como me hace sentir Oh shit, es que tu no entiendes, nena, que yo vivo de la mexica El cielo es azul y a veces gris, se pone así, si estas triste o infeliz Y si es que tu no entiendes, nena, que yo vivo de la mexica Desde aquel día en que te vi partir, noches ya no son como antes Los días me parecen distantes, ya nada es igual mami Alegas que no tengo tiempo para ti, que me digas eso, no sabes como me hace sentir Oh shit, es que tu no entiendes, nena, que yo vivo de la mexica El cielo es azul y a veces gris, se pone así, si estas triste o infeliz Y si es que tu no entiendes, nena, que yo vivo de la mexica A los rockeros, los regaceros, el kit y cien fue, lo hicieron de primero Fusionando música para el mundo entero Mami, quien ha dicho que yo no te quiero Hasta el hoy Mami, quien ha dicho que yo no te quiero Mami, quien ha dicho que yo no te quiero Gracias por ver el video.